A ver como nos va ahora Debe seguir el lag raro O sea, se habrá quitado el lag raro Vamos, prepárense Ah, y salí en la casita Voy a dejarle un regalito A quien venga campeón Corre, corre, corre Ah, mendiga, vete Ah, mierda Un regalito para quien quiera venir a campear aquí Ah, mierda Ah, me dejaron donde morí Qué rápido soy Disculpen la interrupción Gracias por la contribución Aquí está el güey campero otra vez Escuchan las dedos que avientan chispas Ah, sí está el güey Señor campero Señor campero Ah, mierda, me falló Lo malo de tener más precisión de la que ocupo No sé cómo la hacen los que juegan La sensibilidad al máximo Para apuntarse así preciso Escucho, escucho Es que ya se había ido el de los cuchillos balísticos Creo que todavía sigue aquí, ¿verdad? Ouch Ese güey ha matado Creo que apareció un güey a mí Ese cabrón Sé que se puede poner sus betis Esto traece el señor campero Hola señor campero ¿Cómo pitufo se estuvo esa? Ah, mal Todavía puedo andar buscando a un señor campero Bueno, el señor campero está por acá Joder, esto es maldito No, mierda Ahí va el güey, ahí va el güey, ahí va el güey Soy rápido Se lo alcanzó Me lo ganaron con una betis Aquí con los señores camperos Rachos, cada campero agarra su casita para campear Y ya no me subía Se me fue este güey ¿Dónde se habrá ido? Qué bueno que está poniendo betis por aquí Se habrá acabado de entrar Pero lo lamento Ay cabrón, me venían siguiendo Ok, roncacedor la que sigue Seguro, ya hice que se volteara No, 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 no Ah, jodete Eso sí que fue un mega lag Que ahora sí me afectó Hay un señor campero en cada casa Enemigo encima UAV de respuesta enemigo Radar desactivado Atención, paquete de ayuda enemigo en camino Atención, troncazador enemigo en camino Atención, troncazador enemigo en camino Atención, troncazador enemigo en camino Mierda, me mataron entre dos Ay, mendiga, Betty Mierda, me mataron otra vez entre dos Ay, no le hizo nada Por el lag Ni le pegó Como les digo, son lags muy chistes Atención, UAV enemigo en camino Mira, enche campero cabrón